Vete un poco. La verdad es que me encanta cuando me quedo. La verdad es que sí. Hay que engañarnos. A ver... ¿Habrán llegado ya... los Serif? ¡Vamos! Ok... ¡Vamos! 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 Bueno, no dirás que conmigo las aventuras son entretenidas. Que va, son súper apurritas. Sí, ¿verdad? Sí, me guardo la borremierta. Te llevo desde luego a planes que no te han interesado. Una mierda. Para nada. Voy a ir de nuevo para allá para tomar caballos. Para nada. Es que te sirvo de estar como núcleo social. Para todo lo que tú quieres. y es que si la verdad es que ese sitio es al lado de un seto el pobre me apetece volver a mis orígenes a qué a mis orígenes vale ¿es cuáles son mis orígenes? sí sacala sabes que lo deseas sabes que lo quieres no, no, no me refería a eso ¿entonces? no sé para que lo metes te lo doy estampa ahora me ha dado curiosidad ¿está bien? no, no, no no, no no Gracias por ver el video. 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 ¿Estaban despiertos? ¿Estarán en comisaría? Puede ser, pero le voy a quitar el agarre. La mantita no sé cómo quitársela. Te digo dónde, si quieres. La mantita creo que se la voy a dejar. Mucho estaba tardando. No sé cómo quitársela. No sé cómo quitársela. No sé cómo quitársela. No avisan No, ya no avisan A mí también, yo también me he quedado en el suelo Ah, vale, es que justo estábamos en una reunión de Serif Y se nos ha caído Justo cuando van a decir ¿Quién quiere venirse conmigo a la misión de ello? Y yo, no Yo quería Que además me lo dijo el tío por directo el otro día Tipo, ahora voy a poder solicitarte Para hacer misiones de caza recompensas Y yo, ¿quiero? Tengo que situar ya, ahora nos vemos Vale, chao No te voy a engañar Hacía ya 3-4 horas Que no me daba ningún bayo de estos Sí, sí, ya Lleva siendo hora La verdad es que yo he visto como 2-3 bayos tuyos Pero, pero Mío no y yo en plan Uy, qué suerte estoy teniendo Normalmente no tengo tanta suerte ¿Qué te parece? ¿Cómo le queda? Es lo que va bien La verdad Ya te dije que tardo temblón Nos iba a tener que acostumbrar a mí Ahora la próxima que pase por detrás Me va a gustear Por decir, por hablar A esta gente le tengo que enseñar el barco Me van a quedar en plan ¿Tú por qué tiene un barco? ¿Qué pasó? Ay, peligro Por un momento me ha dado un Un mini bayo y digo Me voy Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que al menos Seis rápido como yo solo Ahora sube para arriba Ahora sí ¿Es el otro paseo como los de antes? ¿Qué pregunta es esa? Claro Vaya, ese no tiene forma de árbol Ah, pues sí, es verdad Por un momento pensaba que me estaban vacilando En plan Porque justamente estábamos pasando enfrente de un árbol Y le digo Y de repente mire un poco para arriba y le digo ¿Es verdad? Es que he dicho que el árbol Tenía forma de árbol Ah Que había entendido nube Y miró para arriba y había una nube con forma de árbol ¿Qué? ¿Qué quiero saber? O sea, era un vacile Pero el propio planeta ha hecho que tu vacile sea real Así Ah, no Si es que Ay, esa nube tiene forma de carita de foquita Pero ya no Ahora es una foquita Tiene forma de nube Oh, esa nube tiene forma de nube Una nube grande Me encanta porque antes los paseos eran mirando al camino Ahora los paseos son mirando al tío Sí, sí Y de esto vamos a coger la barca Nos vamos a ir a tomar por culo Y que nos busquen Venga, que busquen a la tomadora y al doctor Que busquen No sé si tengo mucho hambre Pero estoy viendo Una nube que tiene forma de alita de pollo Hostia, por sí Que llevo mirándolo como un buen rato Digo Parece una alita de pollo Sí, sí El mulito y la alita Incluso está el deita Es verdad Yo creo que ambos estamos muertos de hambre Bueno, ahora se percibe un pez Pues sí La colita Las adetitas Ay, mira, ahí es el nube que tiene forma de patito de beoma Que monis Ahora tiene forma de algo turbio Por cierto, si es una de gatito grande, avísame Que soy tonte No sé por dónde estoy yendo Eh, has tirado por la izquierda Así que no te preocupes Vale O sea, el puma aparece por la derecha Aquí como mucho una culebra Prefiero una culebra con puma Yo también ¿Sabes? Una cosa que tenemos que hacer un día ¿El qué? Recorrer los ríos ¿Esto es una cosa que vamos a hacer cuando termine el entrenamiento? A ver, dime Mar caballos ¿Qué te parece mi idea? Me gusta la idea ¿Quieres ver a una lavadora en acción? ¿Chos? Sí No te hagas ¿Perdad? No te he perdido Tomando una fiera He metido unos cuantos telégastros Oye ¿La práctica es el maestro? Sí En tu caso, la práctica supone bastante sangre en baratones... Fíjate. ¿De la necesidad de un médico? Sí. Vaya, con que me necesitas, ¿no? Vale, vale. Sí. Comprendo. Es que... Es que es muy buen trabajo llevarte. Estaba por adentrarme en el bosque, pero he dicho... Ya, te he visto y en cuanto hubieses puesto un solo paso adentro te hubiese dicho tira para atrás que no comen. Es como molda te apuente, ¿no? Sí. Ah, vale. Es un intento de vía de tren, pero no la han completado. Quiere pintar. ¿Qué conoces de esos pantanos? ¿Que si conozco estos pantanos? ¿Me has dicho...? No hay pantanitos. Sí. ¿No crees los pantanos? No recuerdo haber parado en ningún pantano. O sea, he pasado por varios. Sí, pero... En verdad... Bonito de narices. ¿Qué? Que en verdad es bonito... De narices. Digo, que es muy bonito. Digo, que es muy bonito. Maldito. Y luego, siguiendo un poquito más, llegaremos a... ¿A dónde llegamos? Siguiendo la fiesta extraña. Espérate, no lo sé. Llegamos a todos lados. ¿Llegamos a dónde? A todos los lados. Llegamos. Llegamos literalmente. Llegamos. Llegamos. Primero lo pincho y luego le doy un taroncito de arroca. Exactamente. ¡Llegamos! Qué raro, tú siguiendo un cambio, esto ya no me parece tan raro. Era un camino, pero era un camino erróneo. Quería ser el camino de vuelta, ¿verdad? Es esto, yo. Sí, ese es el camino bueno. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya. Esto ha sido una buena hostia, eh. Tir. Joder, y mira que simplemente doblado. O menos mal que solamente doblado. O menos mal. Eh... ¿Dónde quieres ir? Tengo la mala manía de... De ir en dirección contraria. De pasarme los caminos. Vale, pues se ve que estamos yendo directo al bosque, ¿no? Es que hay que pasar por el bosque. La primera. Qué chito, coño. Ah, vale. Quieres ir a la zona delante para los caballos, ¿verdad? Sí, sí. Escúchame. Si yo, por casualidad, intento tomar uno y luego te lo puedo dar a ti. Sí, claro. Vale. Pues tengo un problema, no tengo razón. No pasa nada. Eso se soluciona. Vale. Vamos a pasar por... Ahora vamos a pasar por... Un momentito, te pasas por la tienda de... de la ciudad de los indios. Sí. Pues venga, porque así en vez de uno te lleva a dos. Si es que pienso en ti para todo. Tomar por culo, ¿qué te ha llevado por medio? Es que me he llevado por medio, quédate. Vale, ehm... Hay un problemilla. ¿El qué? Dejémoslo en que tenemos... Me haces un favor, vamos a Blackwater rápido. ¿Por? ¿Qué pasa? Me han pasado problemas. Eh, doctor. Chaves. Un segundo. Un segundo. Eh... Ya te he quitado un segundito. Cero coma. Un segundo. Cuando yo te diga, date prisa. Vale. Ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que aquí yo y mis compañeros no han salido. Hola, Luna. Vale. Buenas. Joder, últimamente no despegáis los dos. Un Cristo que necesita ayuda, ahora. ¿Cuánto es el momento de transporte? Ahora. Por saber. Bueno, hacemos eso. Ahora creo que no. Vale, me voy a quedar por aquí en la zona de todos modos, ¿vale? Creo que las personas aquí mencionan palabras del diablo. ¿Qué? 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 ¿Cómo ha leído? Bueno, el caballo le digo. Me voy a quedar por las conas de todos modos, ¿vale? ¿Vale? Discurre usted el satanismo, ¿eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que satanismo? Sí, oí una señorita que dijo algún transporte, algo así, teletransporte, eso es cosa del diablo. Yo solo te digo una cosa, Luna, que aunque parezca muy majo, también tiene sus malas pulgas, ¿eh? Digo el caballo. Iván también, pero... No, no, las de Iván las he probado, ya. ¿Cómo? He agarrado dos veces ya del cuello. Sin querer, pero lo has hecho. No sé si es con amo, yo lo sé. Iván, ¿qué le has hecho a la señorita? Eh... Cambiando de tema, ¿sabéis que tengo un barco? Llevamos siendo amigos muchos años, Iván. ¿Sabéis que tengo un barco? Nada, pero ha sido con cariño, ha sido con cariño. Yo también se lo hago de vez en cuando con cariño. Eh... ¿Qué tienes o qué? Eh... No vamos a hacernos, no, no me voy. No queremos detener. El cazar de compresión está, pero tenemos que ir con él. Eh, eh, vamos, hacemos... Bueno... Buen día, Iván, buen día. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a la tienda de aquí, aunque sea, ¿no? Sí, voy a preguntar a los salantes.